La lección 6, sabéis que lleva por título contratos de obra y servicios y en concreto, ya la semana pasada hacíamos alguna referencia al contrato de obra y al contrato de servicios. Recordad que en el contrato de obra era fundamental que una de las partes alcanzara o tuviera un resultado concreto, mientras que en el contrato de servicios bastaba con que se realizara esa actividad con independencia de que se lograra un resultado concreto, pero siempre y cuando se llevara a cabo con la suficiente diligencia, con arreglo a la Lex Artis. Esto lo veíamos la semana pasada, como digo, puesto que cuando en el Código Civil se habla de arrendamientos, se diferencia entre arrendamiento de cosas, de obra y de servicios, pero ya en su momento, y vuelvo a repetir ahora, esta denominación es arcaica, es decir, procede del derecho romano, cuando se hablaba de la locatio condutio rei operis operarum, y se ha trasladado a nuestro Código Civil, pero no tiene razón de ser, porque son figuras diferentes, y por lo tanto es preferible hablar, por un lado, de contrato de arrendamiento de cosas, y por otro lado, contrato de obra y contrato de servicios. Bien, dentro del contrato de obra sí que es fundamental, como también os indiqué, que estudiéis lo referente al contrato de obra en el sentido de bien inmueble, que no entra, no se regula por el Código Civil, sino por la Ley de Ordenación de Edificación de 1999. Básicamente en ese punto me interesa, o debéis conocer, las diferencias existentes en torno a la responsabilidad de los agentes que intervienen en la construcción, pues con arreglo, o si se aplica el artículo 1591 del Código Civil, o el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación, los plazos de garantía, que en su caso se aplicarían, siempre teniendo en cuenta que si el contrato o la obra se ejecuta después de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación, se aplica a dicha ley, mientras que, si es con anterioridad, aplicaríamos el Código Civil. Bien, en cuanto al contrato de depósito, como se indica en los artículos 1758 y siguientes del Código Civil, se caracteriza porque es aquel contrato, aquel negocio, en el que una persona entrega una cosa a otra y esta segunda persona tiene la obligación de cuidarla, de custodiarla y después de devolvérsela. Es un contrato que puede ser judicial o extrajudicial, únicamente nos vamos a referir al contrato de depósito extrajudicial y, además, dentro del depósito de la categoría de depósito judicial, puede ser voluntario, que es aquel que las partes o dos personas en un momento dado celebran o puede tener el carácter necesario. Bien, cuando hablamos de depósito voluntario, aquel que, como os acabo de decir, celebran dos partes, pues ejemplos hay muchos. Un depósito guardamuebles, de acuerdo, en este caso, es un contrato que originariamente surgió como gratuito, basado en la relación de confianza, pero actualmente ha devenido en un contrato que tiene carácter lucrativo, en sentido de que genera normalmente una ganancia, es decir, se puede pagar algo como consecuencia de esa guarda. Me refiero al ejemplo de, pues esto, el depósito guardamuebles o cuando vais a cualquier sitio y dejáis el abrigo, en el caso de un amigo o en cualquier restaurante dejáis el abrigo y os dan una ficha, os dan algo, aquí se ha celebrado un negocio jurídico, un contrato. Es decir, la persona en cuestión me tiene que devolver a mí, pasado un tiempo, el que sea, unas horas, unos días, unos meses, lo que le he depositado. Bien, es un contrato, como os estoy diciendo, de confianza, basado en esa relación personal que puede existir entre las partes, sobre todo, cuando surge ese contrato en el Código Civil. Es real porque se entiende celebrado cuando la cosa se deposita en manos de otro, en principio es gratuito y también unilateral. ¿Los elementos del contrato? Pues elementos personales, depositante y depositario. Uno tiene una cosa que deja, deposita en el otro, que es la segunda persona quien tendrá que guardar, custodiar y devolver después esa cosa que se le ha entregado. Además, el depósito tiene lugar en relación con las cosas muebles y se rige por la libertad de forma, no requiere una formalidad concreta para poder llegar a tener efectividad. Bien, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Pues si acudimos al Código Civil, la principal obligación que tiene el depositario es la de guardar el bien que se le ha dejado. Si nosotros dejamos unos muebles, en un depósito guardamuebles, en ese caso, pues el depósito en cuestión, el depositario tendrá que cuidar que las condiciones son óptimas y que no hay filtraciones de agua o de humedad que puedan producir daños en el objeto o los muebles que yo le he podido dejar. Por supuesto, tendrá que devolver, tendrá que restituir la cosa cuando proceda y si se hubieran causado daños por su culpa, tendrá que indemnizarlos. Si esas filtraciones tienen lugar como consecuencia de unas goteras que no repara, pues obviamente, como digo, tendrá que responder frente al depositante. El depositante, en este caso, como es un contrato unilateral, no tiene obligaciones. Únicamente, en su caso, tendrá que reembolsar los gastos de conservación, si fueran unos gastos constatables, indemnizar en su caso también al depositario por los daños que hubiera causado la cosa y si hubiera que trasladarla, pues esos gastos también serán de su cuenta. Obviamente, si nos encontramos o si se pacta una retribución, porque como os decía, este contrato ha pasado de ser un contrato basado en una relación de confianza, en ser un contrato en el que hay una empresa por medio que se dedica a esto, pues en ese caso tendrá que pagar la oportuna retribución. Pues imaginaos que lo que depositamos es un cuadro, un cuadro que tiene que estar conservado en unas determinadas características, en una cámara frigorífica o lo que sea. Bien, esos gastos que puede generar este depósito, en su caso, podrían ser de cuenta del depositante y el depositario tendría que hacérselos llegar para que los abonara. O si, por ejemplo, pongamos por caso, el depositario, el bien, el mueble que lleva al depósito, tiene pues termitas y bueno, pues al final, pues todos los muebles que habían allí se llenan de esta plaga, pues porque no lo avisa o porque en definitiva, pues mira, cada uno que se preocupe de lo suyo. En ese caso, si se constata que el foco estaba en ese mueble, pues se podría pedir indemnización, como digo, al depositante como consecuencia de los daños que la cosa que él llevó ha causado en el depositario. Bien, además en el Código Civil tenemos, junto al depósito que os decía voluntario, tenemos el depósito necesario que al mismo tiempo se puede producir por causas legales o tenemos también el depósito miserable que es el que surge en circunstancias de catástrofe o de calamidad. Bien, centrándonos en el depósito legal, es aquel que, como os acabo de decir, y su propio nombre indica, se caracteriza porque en algunos casos la ley dice en qué supuestos debe constituirse, no es que las partes se ponen de acuerdo y entre ellas celebran un contrato de depósito, sino que de entrada nos viene dado, como digo, ese tipo de depósito. Por ejemplo, en el artículo 1783 del Código Civil se habla de que se hace referencia al depósito necesario de los efectos introducidos, o sea, del equipaje, traducido a términos de hoy, por los viajeros en las fondas y mesones. Acordaos una vez más de que la terminología del Código Civil no es actual, utiliza la que se aplicaba o la que se utilizaba en 1889. Traducido esto a nuestros días, sería la responsabilidad del hostelero. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre o qué pasa cuando cualquiera de nosotros va a un hotel y va con sus maletas y obviamente aquí qué hace con esos bienes? Pues se constituye un depósito necesario. Un depósito necesario, según la ley, que además da lugar a responsabilidad por parte del director de ese hotel. Si yo dejo mis bienes y sufro un robo o determinados daños, puede haber responsabilidad del director, como digo, de ese hotel, que únicamente, según establece el Código Civil, podrá exonerarse de responsabilidad si el robo, por ejemplo, o la desaparición o el daño que se causa en mis pertenencias ocurre por robo a mano armada o con fuerza o por circunstancias de fuerza mayor. ¿De acuerdo? Esto sería un poco el supuesto en el que se exoneraría, se exoneraría de responsabilidad, como digo, en ese caso, el director o la persona encargada de ese establecimiento de hostelería o restauración. En cuanto al mandato, en este caso, nos encontramos ante una figura en la que una persona, a través de este contrato, le encarga a otra que realice algo por cuenta o encargo de ella, de la primera. En el contrato de mandato es fundamental que tengáis claras dos cosas, que no siempre coincide con representación, el año pasado estudiábamos la representación y normalmente en la práctica, mandato y representación van unidos, pero no necesariamente es así, puede haber representación sin mandato y puede haber mandato sin representación. Eso por un lado. Y por otro lado, que sepáis que ese encargo que le hace una parte a otra siempre tiene que versar o tener un contenido jurídico. ¿De acuerdo? Si yo le encargo a otra que me cuide al perro, esto no es un mandato, porque aquí no hay un contenido jurídico, en todo caso será un arrendamiento de servicios como mucho, pero no puede ser un mandato, porque el mandato requiere una traducción jurídica. Por ejemplo, yo le encargo a alguien que gestione mi patrimonio, en ese caso sí que estaríamos hablando de un mandato. Eso es fundamental para poder hablar de mandato, es la idea clave y así lo vamos diferenciando de otras figuras contractuales. Es un contrato consensual, se perfecciona con el consentimiento de las partes, en principio es gratuito, lo que ocurre es que si encargamos a alguien algo y ese alguien se dedica profesionalmente a hacer ese tipo de cosas y cobra por ello, en ese caso la presunción de gratuidad quiebra, es decir, si su trabajo precisamente consiste en eso, pues obviamente va a cobrar por el encargo que yo le haga. Unilateral o bilateral, en principio si es gratis es unilateral, pero si se pacta retribución o corresponde retribución es bilateral y además en este caso también nos encontramos en un contrato personal o de confianza porque normalmente alguien, porque confía en otra persona, le encarga alguna gestión, redacta o pacta verbalmente un contrato de mandato. Bien, como os decía, mandato y representación no necesariamente van unidos. En el Código Civil francés sí que la regulación es unitaria y esto pues un poco lo heredamos y lo importamos a nuestro derecho, pero en nuestro Código Civil de representación no se habla, se habla de mandato, entonces para explicar la representación, si rescatáis los apuntes del curso pasado veréis que hacíamos ya referencia a los artículos que servían para explicar el mandato porque normalmente van unidos, o sea, yo voy al notario, otorgo poder en favor de alguien y puede ser que el poder que yo otorgo me lo guarde en el cajón, yo he otorgado o he nombrado un representante, hay un apoderamiento de por medio, pero puede ser que ese apoderamiento que existe nunca resulta efecto en el sentido de que nunca vaya a ningún otro sitio o puede ser que un hombre hable con una persona de confianza, le encargue algo y además le diga, mira, ya vas a actuar como mi representante, es decir, lo que es la representación en sí se puede canalizar a través de diferentes figuras contractuales, una puede ser el contrato de mandato pero otra podría ser, por ejemplo, el contrato de sociedad y por el mismo motivo, os decía que también podía haber, por ejemplo, representación sin mandato, por ejemplo, la representación legal de los padres sobre sus hijos no tiene mandato alguno, es una mera representación, con lo cual son figuras que en la práctica, en el tráfico económico, normalmente van unidas, pero no necesariamente tiene por qué ser así. En cuanto a los elementos personales, reales y formales, vuelvo a lo que os decía hace un momento, es importante dentro de los elementos reales que tengáis en cuenta que la persona, el mandatario, lo que puede llevar a cabo son actos o negocios jurídicos, de contenido o traducción jurídica, ¿de acuerdo? Esto precisamente diferencia la figura del mandato de otros contratos, porque ahora ya nos estamos aproximando a otras figuras contractuales y las diferencias no son tan claras, no hemos tenido problema en diferenciar un contrato de compra-venta de uno de donación o de arrendamiento, pero ya cuando empezamos a hablar de contrato de obra, contrato de servicios, mandato, ya puede que vengan los problemas, o por ejemplo, un arrendamiento en que se diferencia de un contrato de préstamo, como ahora veremos. A veces, si no encontramos el matiz, nos pueden parecer figuras prácticamente idénticas. Bien, otra cuestión importante por su aplicación práctica es que conozcamos los tipos o las clases de mandato. Básicamente, o de entrada, podemos diferenciar entre un mandato general y un mandato especial. El general es el que posibilita al mandatario para realizar o para actuar sobre todo el patrimonio, todos los bienes del mandante, mientras que el especial, como su nombre indica, únicamente le faculta para realizar operaciones en relación con uno o dos, en definitiva, con concretos bienes del patrimonio del mandante. Esto por un lado. Además, otra clasificación a tener muy en cuenta es la que diferencia entre mandato concebido en términos generales o mandato expreso. El que se concibe en términos generales es aquel que permite al mandatario llevar a cabo única y exclusivamente actos de administración. Mientras que el mandato, si se concede de forma expresa, que se llama, porque se detallan las facultades que se le conceden, en ese caso sí que puede llevar a cabo el mandatario actos de disposición, que no es lo mismo ni mucho menos. Una cosa es administrar y otra cosa es disponer. Si no se especifica en el mandato, bien sea escrito o verbal, las facultades concretas de disposición, se entiende que está dado en términos generales y ese mandatario únicamente puede gestionar o administrar el patrimonio, pero no, por ejemplo, llevar a cabo una compra-venta o una hipoteca del bien en cuestión perteneciente al mandante. Y esto es fundamental en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, en ocasiones, nos hemos encontrado con casos de matrimonios en los que había una separación de bienes, pero posteriormente a esa separación de bienes, a esas capturaciones matrimoniales que en un momento dado se han hecho ante notario, aunque ahora, como sabéis, ya es el régimen primario en nuestra comunidad autónoma porque se aplica la ley correspondiente. Y ya sabéis que en la comunidad valenciana se cuestiona si hay derecho a forar o no, pero hay una brecha abierta y en ese sentido, como todavía el constitucional no se está pronunciando sobre el fondo, pues vamos un poquito aprobando que si la ley de arrendamientos históricos, que si la ley de custodia compartida, la ley de régimen económico. Pues bien, en este caso, con la ley de régimen económico actual no hacía falta, no habría que pactar ese régimen de separación de bienes, pero si estamos hablando de un matrimonio contraído antes de esa ley, antes de 2007, en ese caso sí que había que ir al notario y realizar esas capturaciones. Bien, pues en ese caso, a lo mejor uno de los dos cónyuges, normalmente hasta hace poco la mujer, porque no se había incorporado al mercado laboral como ahora mismo, como hace unos años, pues estaba tranquila porque había una separación de bienes, su marido era empresario, pero ella como tenía bienes a su nombre pensaba que no le podía ocurrir nada. Acto seguido, sin darse cuenta o sin leer o informarse bien, le presentaban en casa o su marido le presentaba un poder o iban a notario y firmaba ese poder, que era un poder general concebido de forma expresa, o sea, dándole absolutas facultades a su señor esposo para hacer lo que quisiera con su patrimonio, con lo cual era como no tener nada, porque inmediatamente el marido ponía esos bienes, los hipotecaba o los metía en la empresa, con lo cual después, para sorpresa siempre de esa señora, cuando quería darse cuenta es que no tenía nada, con lo cual, ojo, por supuesto, con este tipo de mandatos, porque en un momento dado pueden ser muy peligrosos. Bien, las obligaciones del mandatario, pues obviamente si acepta el mandato debe cumplirlo, porque en su caso responderá por el incumplimiento, tiene que informar al mandante de su gestión, incluso todo lo que reciba, sea dinero, sea documentación, también tendrá que hacerlo parar, entregarlo, por supuesto, a su mandante. Y las obligaciones del mandante, pues en primer lugar, tiene que cumplir aquello a lo que se ha comprometido su mandatario, pues si el mandatario tiene facultad para hipotecar el bien y si hipoteca, pues él tiene que responder con esa operación que se ha llevado a cabo. Si además está retribuido el cargo, por supuesto, tendrá que pagarle lo que corresponda y si sufre daños en el ejercicio de su cargo, pues tendrá que indemnizarle. Además, si el mandatario necesita fondos para empezar a hacer las gestiones oportunas, necesita pedir informes, preparar dosiers, fotocopias o lo que sea, pues si es necesario tendrá que proveer de fondos al mandatario al comienzo de su actividad. ¿Cuándo se extingue el mandato? Acudimos al artículo 1732, donde hay una serie de causas que en principio no plantean ninguna duda. Revocación del mandante, es un contrato de confianza, con lo cual si en un momento dado se pierde esa confianza, lo lógico es que se produzca la revocación. Renuncia del mandatario, muerte de cualquiera de las dos partes, incapacitación, declaración de prodigalidad o insolvencia de mandante o de mandatario. Y luego el último punto, el de la incapacitación sobrevenida del mandante, se introdujo en el año 2003 en el Código Civil, porque hasta ese momento todo tipo de incapacitación producía la extinción del mandato. Pero claro, si resulta que era cuando quizá el mandante más necesidad tenía de un mandatario, pues era un poco un contrasentido. Entonces se reformó este artículo en el sentido de decir, bueno, la incapacitación sobrevenida del mandante dará lugar a la extinción del mandato, a no ser que el mandato se concedió previendo previendo precisamente que no fuera así o que se hubiera otorgado precisamente para el supuesto de posible incapacidad del mandante. Es decir, yo puedo prever que durante el ejercicio del mandato puedo sufrir una incapacidad importante. Bien, pues en ese caso, si sufro esa incapacidad, quiero que el mandatario que tengo designado continúe con el ejercicio del cargo. Lo hago constar y así será. ¿De acuerdo? En tanto en cuanto, pues ya proceda o se dicte la sentencia de incapacitación, que como sabéis, por principio de economía procesal, normalmente también en el mismo momento supone el nombramiento del correspondiente tutor, que puede coincidir o no con la figura del mandatario. Ahí el juez ya acudirá, como sabéis, al orden de personas llamadas en el Código Civil, que no es preceptivo, pero bueno, en su caso, pues tendrá que justificar porque prefiere a una persona u otra en el ejercicio de ese cargo. De manera que, cuando el artículo 1732, en su punto cuarto, dice por la incapacitación sobrevenida del mandante, más bien habría que entender por la incapacidad sobrevenida del mandante, porque la incapacitación vendría después una vez que así se declarara previo proceso. Solamente se puede incapacitar a una persona, como recordaréis, por sentencia judicial. Uno puede ser incapaz o tener una incapacidad, pero no se puede considerar incapacitado si no media una sentencia de un juez, con todas las garantías del procedimiento que eso conlleva. Bien, la mediación o corretaje se parece, es muy similar al mandato, y se da mucho en la práctica. Es fácil también, frecuente, oír esto de, es que hay un corredor que quiere vender porque otra persona está interesada, pues es esto mismo, existe en que una persona aproxima puntos de vista, posturas de otras dos, este sería el corredor o el mediador, y a su vez podemos estar hablando de una mediación de indicación, en el cual solamente tiene que informar de cómo está la situación, o se le puede exigir algo más en el sentido de que se le encargue, que se lleve a cabo la gestión o la definitiva celebración de algún contrato, bien sea una compra-venta o lo que se os ocurra. Bien, aquí lo que se plantea, estamos desde luego ante un contrato atípico que no tiene una regulación especial, por eso se acude en muchos casos a las reglas o a las normas del contrato de mandato. En este caso, como sabéis, hay una comisión, se suele pactar una ganancia a favor del corredor, pero según tiene establecido el Tribunal Supremo, únicamente, salvo que se pacte otra cosa, esa ganancia le corresponde en caso de que el negocio se llegue a celebrar. Pero claro, también habrá que atender a la buena fe, porque podríamos aprovecharnos de la negociación que lleva a cabo el corredor y después, pasado un tiempo, una vez que ya se le hace creer al corredor que no tenemos interés en la celebración de ese negocio, que las partes se pongan de acuerdo o bien a la figura del corredor y, por tanto, se ahorren la comisión correspondiente. Habría que ir caso por caso y resolver exactamente en qué situación nos encontramos. Otro contrato que resulta interesante y que también ha sido objeto de regulación reciente es el contrato de aparcamiento, que hasta el año 2002 era un contrato atípico. Era un contrato atípico porque no tenía regulación, pero como digo, a partir del año 2002 tiene una ley que se refiere al aparcamiento de vehículos modificada fundamentalmente en el año 2006, como os voy a comentar a continuación. En este caso se diferenciaría lo que es el contrato de aparcamiento del contrato de garaje en que en el contrato de aparcamiento el titular de un recinto, un local, un solar, lo que fuera, ejerce una actividad económica en el sentido de que permite la entrada de vehículos de otra persona para que los guarde, para que se queden allí, pero no meramente porque les facilita un espacio físico, sino porque además se cuidan, se custodian. Existe la obligación, como digo, de vigilar ese vehículo que ha entrado. Dicho esto, únicamente yo me voy a centrar en el contrato de aparcamiento, que es un contrato real. Aquí, si no se introduce el vehículo en el recinto en concreto, no se entiende celebrado. No vale un compromiso de voy a llevar el coche al aparcamiento, no. En cuanto entramos y se levanta la barrera, entonces es cuando, y hemos cogido el ticket, es cuando el contrato se entiende celebrado. Y por supuesto es un contrato de adhesión, que duda cabe. Esto sería el contrato, esto sería el contrato de aparcamiento, el ticket. Un contrato de adhesión, es decir, no necesitamos más que esto, ¿de acuerdo? Es un contrato por escrito, por escrito en el sentido de que viene con el ticket, pero daos cuenta que, como ahora veremos, lo importante de que se refleje la fecha, la hora y la matrícula. Esto es absolutamente fundamental desde la entrada en vigor de la ley 2002. ¿Qué contratos de aparcamiento están incluidos y qué contratos de aparcamiento están excluidos? Porque esto también es fundamental. Están incluidos los aparcamientos con reserva de plaza durante un tiempo pactado. Es el típico caso de un aparcamiento en el cual, previamente hemos contratado con ellos, pues que vamos a utilizar el parking, pues normalmente por un precio X, pues al mes, no sé, a lo mejor 100 euros al mes por utilizar la plaza, pues en horario nocturno. Nos dan una tarjeta y nosotros tenemos ese contrato de aparcamiento con ellos. Siempre tengo una plaza garantizada, no la misma, pero siempre tengo una plaza y el precio está pactado y el tiempo también. Yo puedo estar en el horario que yo haya fijado, de 9 a 9 o todo el día o lo que hayamos establecido. Eso por un lado. Por otro lado, también entra dentro de esta ley lo que se conoce como estacionamiento rotatorio de tiempo variable. Es el típico caso del aparcamiento que entramos con el tique que os acabo de enseñar, estamos un par de horas, hacemos las gestiones oportunas en ese lugar, que normalmente no coincide con el nuestro de residencia porque si no nos saldría por un importe elevadísimo, pagamos lo que corresponda por minutos, no vale el redondeo, esto fue fruto de una movilización de consumidores y diferentes sentencias que provocaron la modificación de la ley porque hasta hace pocos años, como sabéis, se pagaba por horas, no se descendía a los minutos. Ahora hay que pagar por minutos realmente empleados. Mientras que están excluidos de esta ley, por ejemplo, los que sean o estén regulados en la vía pública, el típico caso de la hora, este está fuera. Aunque cobran, no nos vigilan el vehículo, únicamente nos dan un aparcamiento, una zona física, pero esto entra dentro de la regulación de derecho administrativo y entra fuera, como digo, del contrato de aparcamiento. Y también quedarían fuera, excluidos de esta ley, aquellos aparcamientos que no estuvieran retribuidos directa o indirectamente. ¿A qué me refiero con esto? A que fuera gratuito, por ejemplo, si vais a un centro comercial donde hay un aparcamiento libre, vosotros entráis y ahí aparcáis, pero si os roban, os rayan o hay algún percance en el coche, no podéis exigir nada porque no hay obligación. En principio me refiero con arreglo a esta ley, luego está la responsabilidad hasta la contractual, pero contractualmente no podríamos exigir incumplimiento de contrato porque no están sometidos, no recaen dentro de este contrato. Indirectamente se refiere, esto también esta palabra, esta matización se introdujo en la reforma del año 2006, porque había duda en relación con aquellos centros comerciales en los cuales, o grandes superficies, en los cuales, como sabéis, si compráis es gratis la primera hora o si compráis son gratis las dos primeras horas. Bien, en ese caso es gratis, pero indirectamente no lo es, con lo cual esos, en definitiva, habría que estar al supuesto en cuestión, porque si yo estoy pagando indirectamente, sí que estarían dentro de la ley. ¿De acuerdo? O sea, yo no pago, pero he tenido que comprar. Si ha habido un incentivo al consumo, en definitiva, no son gratuitos. ¿De acuerdo? Eso es importante de cara a saber si se aplica o no se aplica la ley. ¿Qué obligaciones tiene el titular del aparcamiento? ¿De acuerdo? Pues facilitar un lugar de aparcamiento, entregar ese justificante, que sería lo que os comentaba que era el contrato, y por supuesto responder de los daños ocasionados. Si el usuario resulta que en su coche tiene bienes de valor, pues deberá comunicarlo e informarse de si se trata de un aparcamiento que tiene servicio especial, que se llama. Es decir, el titular del aparcamiento va a responder de los objetos fijos, de lo que me hayan podido robar o los daños que me hayan podido causar, pero de aquellas cosas no fijas o extraíbles, si yo no las declaro, no tienen por qué responder. En su caso, si hay un servicio especial, me pueden incrementar la cuantía, yo puede ser que haya ido a compras y lleve unas bolsas y quiera dejarlas en el coche. Si yo informo al titular o a la persona que está allí, que es la cabina central, y le digo si tienen o no ese servicio, en su caso puede haber una variación, puede incrementarse el precio, o me pueden señalar que aparquen una determinada zona, que es la zona que a lo mejor está destinada para ese servicio especial. ¿Cuáles son las obligaciones del usuario? Pues obviamente pagar el precio, pagar lo que supone la tarifa establecida, y si le dan indicaciones, pues tendría que seguirlas. Si tiene que aparcar en un determinado sitio, pues desde luego así tendrá que hacerlo. Que sepáis que hay un derecho de retención, es decir, si no se abona, si el titular del vehículo no quisiera abonar lo que corresponde, el titular del aparcamiento podría retener el coche. En tanto en cuanto no le pague, él está legitimado para retenerlo. Esto no se puede hacer, salvo que la ley lo reconozca, como ya sabéis, y en este caso la ley le legitima para retener el vehículo si no se le paga. Luego tenemos carteles como este, ¿no? La empresa no se responsabiliza de los daños que se ocasionen los vehículos y objetos depositados en los mismos. En los supuestos que estamos pensando, o de parkings donde entramos, se levanta la barrera, nos dan un ticket y demás, estos carteles son absolutamente nulos, son prácticas abusivas. Sin embargo, por ejemplo en Benidorm, hasta hace poco, bueno, esto es lo correcto, que aparezca la fracción, pero además, o sea, por un lado ponía o aparecía esta indicación y después, si os dais cuenta, es una foto que está hecha así, un poco a escondidas, porque esto son unas fotos que tomaron unas compañeras, una práctica que hicieron, que consistía precisamente en ir cada una al aparcamiento que quisieran y testaran si realmente se estaba aplicando la ley o no, hoy ya no tiene tanto sentido, porque yo doy por hecho que la ley se aplica en todos, pero recién aprobada la ley, bueno, ya pasaba tres o cuatro añitos, pues todavía había problemas y había reticencias y carteles de este tipo. La pérdida del ticket supondrá pagar a tarifa de un día completo. Pues no, pues no, porque ya habéis visto en el ticket que os he enseñado que aparece la fecha, la hora y la matrícula. Entonces, si algún encargado del aparcamiento en un momento dado os dice que tenéis que pagar el día completo, le decís no, métete en el ordenador, pon la matrícula de mi vehículo y verás cómo te va a salir el minuto exacto en el cual yo entré. Entonces, yo os invito a que probéis, es decir, si me ha perdido el ticket, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Bien, pues esto entonces en cuanto a la lección sexta.